Humildemente creo que la visita del Ministro de Economía, Industria y Comercio, de una de las economías más importantes del mundo, es un paso más en la relación económica comercial de inversiones entre Paraguay y Japón, pero es una gran validación para el momento político, económico y ambiente de negocio de Paraguay. El Ministro Seco estuvo en Buenos Aires, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio, no se fue a Santiago, no se fue a San Pablo, no se quedó en Buenos Aires, vino a Paraguay, vino a Asunción, va a estar un día entero acá, se reunió con el Presidente Cártez, ahora va a almorzar con empresarios japoneses que están acá, a la tarde va a visitar el astillero de Suneishi y se marcha. Leamos el mensaje político de la venida del Ministro de Economía, Industria y Comercio, de una de las cinco potencias más importantes del mundo. A partir de ahí, hemos firmado un memorándum de entendimiento con JETRO, que es la agencia gubernamental de Japón que se encarga de promover el comercio y las inversiones de Japón en el extranjero. Imagínense el alcance de que Japón y Paraguay, a través de sus gobiernos, van a promocionar la plataforma de Paraguay juntos. Imagínense la validación que tiene para el momento Paraguay. ¿Qué vamos a promocionar? Vamos a promocionar la plataforma Paraguay. La sensación que tenemos, por lo que me dijo el Ministro Seco, es que las empresas japonesas en Paraguay están contentas, encuentran a jóvenes laboriosos, encuentran un muy buen ambiente de inversión, están ganando dinero, están pagando sus impuestos y están contratando a paraguayos. Ahora vamos a ir a un nuevo estadio, queremos más inversiones japonesas en Paraguay. Y para eso, ustedes saben que hay señales en política. Y la señal de esta visita es una señal muy importante y muy buena para Paraguay. ¿A cuánto podría aumentar la inversión japonesa en tu país, Ministro? Y no tengo, nosotros no medimos en plata, nosotros medimos en empleo. Si vos te pones a pensar que hoy Sumidenzo, Yasaki, Fujikura, deben tener 4.000 empleados más o menos, 4.000 paraguayos. Y a mí me gustaría siempre pensar... Pero en el marco de esta nueva posibilidad, Ministro, usted habla de nuevas inversiones. Y a mí me gustaría siempre pensar por 5. Si me dijeras a mí qué meta te pones para que en el 2023, en empleo, yo no voy a hablar en dólares, porque los dólares de la inversión no son importantes. Pero lo importante es que los paraguayos consigan trabajo en Paraguay. Si me pusieras a mí una meta, yo diría que hay que multiplicar por 5. A mí me gustaría que las empresas japonesas en el año 2023, en Paraguay, empleen a 20.000 paraguayos. Vamos a trabajar para eso. Vamos a seguir juntos con Japón. Estamos celebrando 81 años de inmigración japonesa. No es menor, no es menor que Paraguay. Hoy el presidente Cártez comprometió el voto de Paraguay para la candidatura de Osaka para la Feria Mundial del año 2025. Son señales que también Paraguay da a sus amigos de hace 81 años. No nos olvidemos que acá, si hay algunas frutas y verduras, es porque los japoneses vinieron y nos enseñaron a trabajar. La inmigración japonesa es una de las inmigraciones más exitosas que hay en Paraguay. Así que tenemos que valorar que un país tan importante como Japón envíe a su ministro de Economía a Paraguay a trabajar en cómo hacemos que más empresas japonesas lleguen a Paraguay. Es un mensaje muy poderoso. Ministro, ¿qué recientemente refiere el acuerdo firmado ahora? Es un acuerdo para trabajar juntos. Refiere a las áreas, áreas de cooperación, pero básicamente es identificar juntos las áreas donde las empresas japonesas puedan tener espacio en Paraguay. Bueno, esto deriva de un trabajo que venimos haciendo hace rato. El presidente Cártez visitó Tokio en el 2014. El año pasado yo participé de la conferencia de alto nivel entre Japón y América Latina. Y lo que descubrimos es que Japón, en la medida que avanza en su desarrollo, tiene una pirámide poblacional en la que le quedan pocos jóvenes. Y Paraguay es al revés. Tiene una pirámide poblacional donde tenemos muchos jóvenes. Cuando yo volví de Tokio el año pasado, hablé con el presidente Cártez, le conté los resultados de esa conferencia, y él inmediatamente le escribió una nota al primer ministro, Abe, y le ofreció a Paraguay como su socio, después de 80 años en ese entonces de inmigración exitosa, para que las empresas japonesas piensen en Paraguay como su plataforma para expandirse a América Latina. Y hoy tenemos la visita de un señor muy importante. Hoy tenemos un memorándum de entendimiento para trabajar juntos los dos gobiernos en promover a Paraguay. Creemos que humildemente es un paso muy importante. Ministro, ¿en qué contexto se habla de atracción de inversiones cuando el país hoy día, de un tiempo a esta parte, y más en época electoral, transmite informaciones de inseguridad, de corrupción política impune, de corrupción y manoseo de la justicia, de inseguridad jurídica, que se entiende que hoy en la era tecnológica lo leen los inversores y todo el mundo sobre Paraguay. ¿Quién quiere venir en ese contexto? ¿En qué contexto vienen las inversiones que están trayendo? Yo creo que se van a dar cuenta el domingo que los que propalan noticias falsas sobre Paraguay van a ligar una tremenda paliza. Y miren ustedes la señal que le están dando los inversores mundiales, que no le hacen caso a las noticias de primera plana, de los medios, que tratan de instalar de que Paraguay es un desastre. El mundo se da cuenta de que Paraguay es un país de tremendo futuro. ¿Hay corrupción? Sí hay corrupción. Hay que combatirla. ¿Hay problemas en la justicia? Sí hay problemas en la justicia. ¿Ha habido un gobierno que hizo mucho más que antes, pero falta mucho todavía? Sí, es cierto. Hay que reconocer que no somos un país perfecto. Pero también tenemos que reconocer que las tapas de los diarios y la campaña incendiaria de algunos medios, tratando de instalar que Paraguay se hunde, no ha dado efecto. No le ha movido a Japón. Hoy, mientras nosotros estamos hablando acá, está poniéndose en marcha el horno de una segunda cirurgia en Paraguay, en Villa Ayes, de capitales indios y canadienses. Paraguay sigue vibrante. La semana pasada estuvo acá la industria más grande de plástico de Brasil y se va a instalar en Paraguay. Tenemos que empezar a entender que los medios tienen derecho a sus agendas, pero la agenda de los medios no puede estar basada en incendiar el país para que nos siga un modelo que a lo mejor no es perfecto, pero que es muchísimo mejor que lo que teníamos. Yo me refiero, Ministro, pero no por lo que publican los medios. Me imagino que los inversores no se van a guiar por lo que, sino que por la realidad que ellos puedan comprobar. Y qué tremenda paliza para los medios que los inversores vienen y comprueban que la realidad es totalmente diferente a los que algunos medios tratan de instalar. Te digo yo, la Fundación Getulio Vargas está manejada por tontos que creen lo que dicen los diarios o vienen acá y mandan a su gente y preguntan a 200 o 300 personas y casualmente por segundo año Paraguay tiene el mejor ambiente de inversión de la región. Pero nadie viene gratis, Ministro. Detrás de eso nadie sabe qué hay, ¿verdad? Nadie viene gratis. Pero creo que... Creo que... Con mucho o poco o alto bien. Creo que estás asumiendo que así como a lo mejor algunos paraguayos creen las campañas de algunos medios que evidentemente perdieron beneficios, el resto va a creer lo que dicen esos medios. No les creen más, Lucho. No les creen más. Hay que celebrar que hay un Paraguay que no les cree, que se va a expresar en la urna el domingo y hay que celebrar que hay un mundo que viene y no lee y no lee. Hace caso a la etapa incendiaria cuando es mentira. Ahora, que digamos que somos un país perfecto, no. Tampoco la... Somos realistas. Hay corrupción en Paraguay, claro que hay que combatirla, claro que hay que combatirla. Pero yo te pregunto, en Paraguay no había corrupción en el 2013. Siempre hubo. Entonces tenemos que seguir trabajando. ¿Hay más transparencia? Sí, hay más transparencia. ¿Hay menos plata del Estado en algunos medios? Sí, hay menos plata del Estado en algunos medios. Entonces hay que seguir trabajando. Yo creo que hay temas que merecen un debate nacional. Hay temas que son demasiado evidentes. Vuelvo a decir, y no voy a hacer un tema político de esto, si nosotros hoy nos sentamos a la mesa grande con nuestros socios del Mercosur, si nosotros hoy tenemos una agenda abierta con el mundo, si nosotros hoy tenemos la instalación de dos nuevas industrias por mes en Paraguay, que no ocurría antes, yo no creo que el resto del mundo sea tan tonto. Yo creo que hay un Paraguay de verdad que ofrece futuro, que ofrece seguridad jurídica dentro de nuestra imperfección. Nosotros qué es lo que tenemos que hacer es celebrar lo que tenemos, construir sobre lo que tenemos y tratar de mejorar nuestras imperfecciones. Pero hoy somos el país más competitivo de la región. Le guste o no le guste las tapas de los diarios. Pero cuando el poder político protege esa corrupción, o a los corruptos de su bando, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría interpretar un inversor? Pero el inversor interpreta exactamente como vos no interpretas. Interpreta que el gobierno está haciendo todo lo que puede. ¿Vos crees que el Papa Francisco no está informado a través de su obispo de lo que ocurre en Paraguay? Y le recibió seis veces a Cárdenas, se reunió seis veces. ¿Qué señal tenés de que el líder político más importante de la tierra se reúna seis veces con un jefe de Estado de un mismo país, que por supuesto ustedes, los medios que están en contra del gobierno, ni siquiera destacaron? Entonces tenemos que empezar a pensar de que ya no le joden más a nadie con sus tapas y sus intereses, Lucho. Esa es la realidad. ¿Somos país imperfecto? ¡Somos! Pero hemos avanzado mucho. No se puede negar los avances de Paraguay. O si no, somos unos genios. Les mentimos a todos y nadie se da cuenta. Y no, es así. Es así. Ministro, usted mencionó que el acuerdo es para una cooperación para explorar los ámbitos de inversión de Japón en Paraguay. Me gustaría saber si mencionaron por lo menos cuáles son las áreas de interés de las empresas japonesas y si hay algún plazo, algún calendario de trabajo, más o menos de tiempo que se puedan materializar las primeras inversiones. Y las inversiones se están materializando. Bueno, yo veo que las empresas japonesas que iniciaron sus trabajos acá en el 2013-2014, hoy tienen cinco veces más empleados de lo que tenían antes, que sí que le está yendo bien. Bien, el plazo es tan rápido como nosotros podamos movernos. Lo que quedó claro es que, de vuelta, en mayo o junio, de la mano del gobierno de Japón, con el auspicio del gobierno de Japón, vamos a juntar a los empresarios de los sectores de alimentos, de los sectores que tienen que ver con las manufacturas, autopartes, sobre todo con los sectores que tengan que ver con los fondos forestales y los sectores que tengan que ver con infraestructura y logística, que son los cuatro pilares que nosotros como gobierno estamos promoviendo como los motores del desarrollo de Paraguay. Y allí vamos a seguir trabajando. No hay plazo. Yo creo que así como no hubo plazo, imagínate vos, los japoneses son extremadamente meticulosos. Nunca dan un paso en falso. Estudian todo lo que hay. En el 2014 se juntaron AVE y CARTE. Y en el 2017 estamos materializando la voluntad política. Si en tres años los japoneses, que tienen un concepto del tiempo que va mucho más allá de una generación, nos dan el mensaje de que quieren ser socios de Paraguay y trabajar juntos, yo creo que tenemos que abrazar eso como una buena noticia y nosotros como Paraguay aprovechar el momento. Entonces, la oficina de Yetro de Sao Paulo, Yetro es nuestra contraparte, va a estar muy activa. Ha estado muy activa. Yo personalmente me reuní con por lo menos 200 empresas japonesas que actúan en Brasil. Y me seguiré reuniendo las veces que haga falta. Paraguay está de moda. Hay que entender eso. No podemos nosotros, aunque estemos en contra del gobierno, no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que aprovechar lo que funciona y mejorar lo que no funciona. Claro que tenemos que seguir. Claro que queremos un país con menos corrupción. Claro que hay que pedir a la justicia que haga su trabajo. Claro que hay que pedir a la fiscalía que haga su trabajo. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en el 2013 de esta parte. Lo dice todo el mundo, menos dos grupos de medios. Y bueno, hay que ver quién quiere creer la gente. Ministro, al ir un poco de la pregunta del ministro de Panamá, le quería preguntar a ver si puede, por favor, ahondar un poquito más en lo que podrían ser nuevos sectores que le hayan tratado de introducir a través de empresas japonesas. Y la otra pregunta que le quiero hacer es si esta inversión extranjera, que obviamente a nivel mundial es importante para cualquier otro país, no va a ser deficiente entonces para las empresas de Panamá, no se van a solampar esas industrias, esos negocios, o son cosas independientes que no se perjudican una con la otra. Yo creo que tenemos que mirar la estadística. La estadística dice que desde que yo soy ministro he firmado resoluciones de ley 60 por casi 2 mil millones de dólares de incentivos. 50 y 50. 50% es capital paraguayo, 49 y 51. 50 y 50. Capital nacional, 50% capital extranjero. Quiere decir que no hay solapamiento al contrario, hay complementación. Yo creo que la señal más fuerte que le podemos mandar al mundo es que los capitales paraguayos están reinvirtiendo en Paraguay. Es como yo siempre digo, si te vas al restaurante y el cocinero no come la comida al restaurante, tenés que preocuparte un poquito de la calidad de la comida. Pero hay una gran apuesta de los empresarios de Paraguay por Paraguay. ¿Cuáles son los sectores? De vuelta, los sectores son los cuatro en los que nosotros hemos puesto una apuesta fuerte. ¿Alimentos para el mundo lo más cercano a agroecológico y orgánico? Fábrica de la región. Somos la fábrica de la región en Ciernes. Hemos dado grandes pasos. El PIB industrial este año va a crecer cerca de 10% en Paraguay. Cuando que antes crecía el 2%. Algo estamos haciendo bien. Tercer elemento, centro vibrante del centro que no tiene mar. Miren, en febrero vamos a inaugurar el puerto nuevo de Concepción, que es un corredor único que siempre estuvo allí. Pero este gobierno lo materializó. Le dijimos a Mato Grosso do Sul, vení por Paraguay, vas a ganar competitividad, pasa por un corredor que pasa por Paraguay, que va a beneficiar estaciones de servicio, comedores, hoteles, restaurantes, barcazas, capitanes, marineros, combustibles. Todo eso se va a invertir y se va a gastar en Paraguay para que Brasil pueda sacar su producción al mar. O sea, Mato Grosso do Sul en primera instancia. Y nosotros vamos a alimentar a ellos con combustibles, fertilizantes, cemento, cala agrícola. Vamos a salir, vamos a casi duplicar la economía de Paraguay a través de una visión de este gobierno. Y el cuarto motor es la industria que recién ahora está empezando a vislumbrarse como un motor y que tenemos el gran desafío de impulsarlo. Japón tiene muchísimo ahorro interno a tasas muy bajas y esos fondos tienen que invertirse. Nosotros hemos hablado también con el ministro Seco de que queremos llevar una propuesta para mayo o junio de una visión de fondos forestales en Paraguay también para los grandes fondos de inversión de Japón. No es descabellado pensar en eso. Pero los motores son los mismos. No vamos a cambiar motores cuando estamos despegando. Uno cuando despega le da máxima potencia al motor. Alimentos para el mundo está funcionando. Fábrica de la región está funcionando. Centro del centro que no tiene mar está funcionando. Y nuestra industria forestal va a funcionar. Vamos a trabajar en eso. Yo creo que Paraguay pone la plataforma porque la plataforma no es solo mano de obra. La plataforma es los jóvenes que mejor trabajan porque son muy laboriosos, se enferman muy poco y son muy productivos. y esa bola de que somos un país barato es mentira. Tenemos salario mínimo más alto que Brasil y salario mínimo más alto que México, que es una gran plataforma. El segundo elemento de la plataforma son los impuestos. El tercer elemento de la plataforma es la disponibilidad de energía. Sí, con una distribución errática, pero tenemos la energía. Si uno se instala cerca de los lugares donde les decimos a los inversores que se instalen, no se le va a cortar la energía. Y el cuarto elemento sin duda es el combo global de seguridad jurídica. Paraguay tiene seguridad jurídica. ¿Es imperfecta? Sí, es imperfecta, pero tiene seguridad jurídica. Entonces, tiene toda la lógica fortalecer lo que ya está funcionando porque, o si no, ¿para qué hicimos? Porque no nos olvidamos que Paraguay estuvo desde que se fue Stroessner, intentamos N modelos y no instalamos un modelo. Este gobierno instaló el modelo. El modelo es el trabajo con cuatro motores, con un rumbo, con transparencia, con nuestros errores humanos. Sí, es cierto, pero estamos mucho mejor que antes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!